El resumen con la victoria de Santos 2 a 1 frente a Juventud. Viola de penal, anota el primero para Santos. Flavio va a empatar para los visitantes, pone el partido 1 a 1. Y Claudio Miro le da la victoria a la gente de Santos, de Leao. Victoria venció a América de Natal 3 a 0. El primero que cobra es Aguinaldo. El yugoslavo Petkovic anota el segundo. Y el último para decorar el resultado, Esquerdiña con el tercero. Por Recife venció 1 a 0 a Bragantino. El gol de Valdominio. En Belo Horizonte, Atlético Mineiro empató con Vasco da Gama 1 a 1. Ramón, para los cariocas, anota el primero y pone en ventaja a los visitantes. Edmilson, para la gente de casa, empata el partido y el resultado final 1 a 1. Con nuevo entrenador, se recupera en la Mercosur. Y en el campeonato brasileño, Flamengo 2, Goyac 1. El primero, el primero de Beto. El segundo, de Romario. Igual que frente a Cerro Bordeiro. El único gol de Goyac, Fernandao. Sandole cruza para Fernandão fazer de cabeza, 2 a 1. Claro. El primero, el segundo, 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 el segundo